Aquí hay un montón de kilómetros de curva y el asfalto está súper bien. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Las gafas, tío. ¿Cómo deja las gafas? Bueno, me las he dejado, en teoría, no pasa nada. No me las he dejado. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta! 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 Míralas, míralas, míralas 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 Míralas, míralas Ay, Dios Madre mía Qué suerte Por favor Se han rayado un poquito aquí Qué tío más tonto Qué tío más tonto Bueno, creo que va a echar gasolina Aunque sea cinco brillos, pero así ya llevo del todo Con lo bien que lo echa Qué tío más tonto Adiós Te cache Gracias por ver el video.